Shadow Fight 2 Special Edition Contiene un costo de $55 en la Play Store Pero te lo dejo gratis en la descripción Está hackeado con todas las monedas ilimitadas Y bueno eso es todo el video de línea Descarga en la descripción Y los créditos para la página en la descripción Les vemos hasta un próximo video Adiós 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 Adiós